fenómeno chamánico y eso implica un cambio de vida personal muy fuerte porque es dejar de hacer muchas cosas con la familia y a veces entrar en mundos que son muy desconocidos para nosotros entonces ha significado un gran esfuerzo pero también una gran recompensa o sea yo jamás pensaría en una mejor vida que la que he tenido haciendo estas investigaciones para mí es una parte importante de lo que yo hago tan importante como es mi familia, tan importante como es mi trabajo en otras áreas en el área de energía, medio ambiente pero el tema patrimonial para mí es uno de los temas centrales y la conservación del patrimonio en particular como es mi familia, tan importante como es mi familia yo como es mi familia, así que es